muy buenas a todo el mundo soy kepasako y hoy os traigo los juegos que dan para el xbox gol de octubre de dos mil quince comencemos en xbox 360 este mes dan metal gear solid 5 ground heroes después de que el día uno se ha estrenado el metal gear solid 5 phantom fame aquí dan el prólogo de kojima dejó el listón muy alto en sus anteriores entregas y aquí en este se muestra su visión su juego muy corto la verdad es que es un prólogo es un prólogo en el que sólo se muestra su jugabilidad y su orientación para hacia el phantom fine lo van a regalar desde el día uno hasta el día 15 después para xbox one y para xbox 360 van a dar de walking dead primera temporada del tale con esta saga ganará multitud de premios y se muestra muy bien es una aventura interactiva ha subido al horror y la verdad es que lo ha subido a lo más alto el tale con este ha ganado muchos 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 premios es el mejor de la saga es la mejor saga que tiene el tale con walking dead ha vendido muchísimos 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 juegos este lo podrás conseguir en xbox 360 del 16 al 31 y del 16 de octubre a 15 de noviembre para xbox one por último sólo para xbox one tienes valiant hertz es el indie vamos el indie de que todo el mundo habla esta era muy conmovedora te va a llevar a la primera guerra mundial ubisoft con este juego se ha metido de lleno en los indies de calidad y bueno lo podéis tener a lo largo de todo el mes estos son los tres juegos que dan para este mes metal george solid 5 el de ground zero es walking dead la primera temporada y valiant hertz para xbox one ya lo sabéis si os gusta darle a like suscribir compartir que es gratis un placer y hasta la próxima